El ministro alemán de Asuntos Exteriores, Frank Walthas-Temeyer, se encuentra de visita oficial en México. Él y su homólogo mexicano han acordado intensificar la cooperación económica, política y cultural. Para ello, los dos ministros de Exteriores han decidido crear una comisión gubernamental conjunta. México es uno de los países más importantes entre los emergentes y Alemania es el socio comercial más importante de la Unión Europea para el país norteamericano. En 2013, el volumen comercial bilateral fue de casi 13.500 millones de euros. Bueno, vamos a conectar con México vía Skype. Para ampliar esta información vamos a hablar con Peter Brostete. Es representante del German Trade and Invest, la oficina que Alemania tiene para hacer política económica en el exterior, para lograr inversiones y también para intentar posicionar a empresas alemanas en otros países. Entonces, señor Brostete, ¿qué partes, qué sectores, qué ramas en la economía son en este momento los más interesantes para Alemania en México? Bueno, hay muchos sectores de verdad. México cuenta con una clase media, media alta de aproximadamente 30 a 40 millones de consumidores con un poder adquisitivo muy alto. Pero ese año específicamente, un sector más bien exportador resalta mucho, ¿no? Claramente el sector automotriz. Audi, BMW, Mercedes van a abrir nuevas fábricas en México. Con ellos vendrán nuevos proveedores de autopartes y los ya existentes en el país van a expandir sus capacidades. Eso dicho, generalmente los sectores exportadores han sido más fuertes últimamente que el mercado interno y ahí entran las reformas del gobierno que podrían impulsar el crecimiento en los próximos años y crear oportunidades en algunos sectores como el petroquímico y energías renovables. ¿Se puede decir que México incluso es más importante que Brasil, que parece que es como el gigante en América Latina a nivel de inversiones? Yo no suscribiría a eso, pero claramente la economía de Brasil, después de años de fuerte crecimiento en los últimos años, se ha estancado con alta inflación y bajo crecimiento. Y los alemanes ahí se quejan de la complejidad de hacer negocios, de los altos costos, pero Brasil seguirá siendo el mercado más importante de Latinoamérica simplemente por los 200 millones de consumidores que reciben en este país. Y México vive otro momento México. México no es fácil hacer negocios aquí, pero más empresas vienen aquí a establecer fábricas aquí porque los costos en Asia suben, las reformas despiertan el interés de los inversionistas y la situación de la seguridad también ha mejorado. Peter Wester, teníamos problemas para recibir esa imagen durante más tiempo. Gracias.